Cuando yo me retiro, en octubre empieza la dilatación. Se determina que ya no se van con OASI, sino que se van con el proceso de contrataciones del Estado. En ese momento, se determina que ya no van, es decir, retrocede. Y en noviembre se inicia nuevamente el estudio de mercado. Es decir, el Estado peruano, porque todo esto es un gasto para el país, dejan sin efecto todo lo que se había avanzado para empezar de cero el estudio de mercado. Y el 7 de noviembre se impugna ese estudio de mercado diciendo que estaba dirigido a un solo proveedor y se va a la OASI por dos meses. Miren lo que estamos perdiendo, no solamente en tiempo, sino también el gasto del Estado. Está con nosotros en el estudio Rosana, bienvenida. Mira, más o menos un año que saliste, Rosana, de migraciones. Un año, exactamente. Un año que salí. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el tema de los pasaportes? Bueno, yo quisiera hacer un pequeño recuento para poder guiar. Miren, estábamos debidamente abastecidos, puesto que el 7 de enero del 2021 se firma el contrato y se reciben en noviembre y diciembre y enero, noviembre y diciembre del 2021, los pasaportes, porque el país se cerró y no habían vuelos aéreos, por lo tanto no se vendieron pasaportes. Estábamos abastecidos y además teníamos una cantidad suficiente del año anterior. En abril sale la noticia de la vacunación en Estados Unidos. Y es así que se incrementa de 300 solicitudes al día, vamos a 1.200, 2.000, 2.500. Y es así que en mi gestión determinamos triplicar la atención al público 24 horas al día, los 7 días de la semana con autorización del gobierno, porque usted recordará que había toque de crédito. Esto en agosto, entonces, como ya estábamos hablando de una cantidad bastante importante, en julio se empiezan los informes técnicos y también del área usuaria, de la necesidad de la compra de una cantidad similar para poder tener lo suficiente abastecimiento para... Noviembre, noviembre, diciembre, porque con lo que teníamos antes de haber determinado triplicar el horario, nosotros nos alcanzaba hasta junio del 2022. Pero ante las muertes, ante las edades de la vacunación, nosotros determinamos nuestro trabajo 24 horas, 7 días de la semana. Bien, en julio se emiten los informes y se determina que debía ser llevado a través del OASI, por dos razones. Primero, porque es un organismo internacional de Naciones Unidas para la Aviación, es decir, es un organismo técnico y los pasaportes electrónicos son documentos de viaje totalmente seguros y tienen una situación que requiere de la participación técnica. Y segundo, y mucho también importante, es que no permite impugnaciones y dilataciones que sí las hay en la Ley de Procedimientos de Contrataciones del Estado, que uno sabe cuándo empieza y no sabe necesariamente cuándo va a terminar. Por lo tanto, ya teníamos clara la cantidad de tiempo que nos iba a demorar. En agosto se inician los estudios de mercado, es decir, ya con los informes, la determinación, las coordinaciones con la OASI, en agosto se inicia el estudio de mercado para la compra, se hace en la búsqueda, se pone un estimado que siempre se realiza para un proceso. En agosto, este estudio de mercado estaba por finalizar, se encontraron más de 91 preguntas que eran las similares al proceso anterior. Y en septiembre, en septiembre yo fui retirada del cargo como superintendente, pero durante ese momento ya nosotros teníamos las citas de 24-7 hasta diciembre del 2021, hasta el 31 de diciembre del 2021. Estaba garantizado el abastecimiento. Estaba garantizado y estaba con los pasaportes. Es decir, todos aquellos que tenían cita tenían su pasaporte en la bodega. Esto fue cambiando cuando yo me retiro, en octubre empieza la dilatación. Se determina que ya no se van con OASI, sino que se van con el proceso de contrataciones del Estado. En ese momento se determina que ya no van, es decir, retrocede. Y en noviembre se inicia nuevamente el estudio de mercado. Es decir, el Estado peruano, porque todo esto es un gasto para el país, dejan sin efecto todo lo que se había avanzado para empezar de cero el estudio de mercado. Y el 7 de noviembre se impugna ese estudio de mercado diciendo que estaba dirigido a un solo proveedor y se va a la OSE por dos meses. Miren lo que estamos perdiendo, no solamente en tiempo, sino también el gasto del Estado. La OSE en enero emite su informe diciendo no hay direccionamiento. Y entonces empieza la apertura de sobres en enero, casi a fines de enero, y recién en febrero se firma el contrato para ser entregados pasaportes en mayo, junio y julio. Esa es la razón por la cual... Es decir, lo que usted dice, Rosana, es que si en vez de parar todo después de su salida, se hubiera seguido lo que ya había empezado, además en un marco de confianza que da la OASI, ¿no es cierto?, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, ¿no es cierto? De Naciones Unidas. Claro, el proceso hubiera terminado y no hubiera habido en ningún momento esta crisis de abastecimiento. En ningún momento hubiera habido, pero fíjese usted, ¿qué sucede? Las autoridades de ese momento salen a los medios de prensa a decir que estaban totalmente desabastecidos. En el Congreso de la República, cuando se le cuestiona sobre el abastecimiento, dicen que están totalmente abastecidos. Pero, ¿qué resulta?, que no vuelven a sacar citas para enero, febrero, marzo, se desaparece. Entonces, empieza a haber una desesperación de la gente que no podía obtener citas. Las citas estaban establecidas desde mi gestión hasta el 31 de enero, 24 horas al día. Entonces, ¿qué determinan? Vamos a tener ya noven... Porque ya en noviembre hay informe del área usuario donde dice, hay tres escenarios, ya estamos fuera de tiempo, estamos desabastecidos, dice un informe en noviembre. Hay tres escenarios. Primero, si entregamos 24 horas, 7 días a la semana, nos alcanza hasta fines de enero. Si entregamos entre enero y febrero. Si entregamos 12 horas, nos alcanza hasta febrero. Pero si entregamos solamente 5 días a la semana por 8 horas, nos pueden alcanzar hasta marzo. Y eso es lo que determinan. No sacan cita, reducen a 8 horas. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? El personal está cansado. Y no es cierto. Porque el personal eran tres turnos de atención al público. 24 horas en la sede principal, 12 horas en las demás sedes y 24 horas en el aeropuerto de 400 a 4 mil. Perdón, de 40 a 400 en el aeropuerto Jorge Chávez. Es decir, nadie iba a perder los vuelos. No se perdían los vuelos. Siempre el aeropuerto puede ser una... puede haber fallas técnicas del internet, de una serie de factores, de temas de pagos. Pero no había esta necesidad. No habían colas. No había gente reclamando. No se veían los tramitadores porque todo estaba con cita. Cuando usted me entrevistó, nosotros ganamos no un premio por la mejor institución, ganamos un premio de excelencia en la gestión pública. Es decir, la población había manifestado su aprobación por el trabajo que nosotros habíamos venido realizando. Luego de ello, en febrero, sale la señora a decir que el problema había sido que ella había detenido porque había una sobrevaloración. Una situación totalmente falsa. Porque un estimado de un estudio de mercado no es una compra. El estimado de estudio de mercado que nosotros hicimos en el 2020 fueron de 20 millones de estimados, pero se pagó 12 millones. El estimado del 2021 fueron de 20 y se pagó 14 en febrero. Tenemos que ir, Rosana, a la pausa y volvemos para hablar de esto. O sea, para determinar realmente... porque tiene que haber responsables de lo que pasó, ¿no es cierto? Porque los responsables siempre tienen nombre... eso es lo que nos pasa siempre en el Perú, que nadie es responsable de las cosas. Pero yo creo que estamos en un punto en el que es importante saber quiénes son los responsables de habernos expuesto a una situación como esta. Regresamos con Rosana del Águila, ex-superintendente nacional de Migraciones. Con ella volvemos. Está en nuestros estudios Rosana del Águila, ex-superintendente de Migraciones. Cuando acaba de salir un reporte de la Contraloría con respecto a qué pasó, es decir, a este desabastecimiento de pasaportes que generó tantos conflictos y tantos problemas y que la verdad no termina aún de resolverse completamente. Y lo que dice Rosana del Águila es, ustedes habían avanzado un procedimiento para, ante la previsión que se hace del mes de julio, que podía haber un desabastecimiento en el año 2022, de iniciar un proceso para adquirir pasaportes, y esto se hace a través del OASI, que es un organismo internacional. Cuando Rosana del Águila sale y es reemplazada por una nueva superintendente, la nueva superintendente decía parar lo que ustedes habían empezado. Y es más, se habla que la razón cuando se le pide explicaciones es que porque supuestamente ustedes estaban haciendo una sobrevaloración en la adquisición. Sí, esta afirmación la hace en RPP en febrero, a pocos días de su salida, cuando ya la situación era caótica en el país y ya no habían pasaportes. En todo momento la señora decía que estábamos abastecidos. La decisión de retiro de la OASI, con quien ya estaba coordinado, generó una situación de una demora nefasta. Toda vez que si yo sé que voy a ir y que voy a cortar este proceso, entonces en ese momento me corresponde hacer una compra directa. La OASI se hace un proceso ante esta organización internacional que te revisa todo y que ya lo había hecho, para evitar que justamente haya un direccionamiento, como si fuimos nosotros impugnados. Esta situación se pudo haber evitado, pero no, se mantuvo y se fue hacia la O, hacia la OCE, que son contrataciones regulares que pueden demorar tres, cuatro, cinco meses si hay impugnaciones. Se puso en riesgo y no solamente se puso, sino que trajo el debacle total porque las personas se quedaron sin posibilidad alguna de poder ir. Y lo más grave es que cuando ella se va, este nuevo superintendente afirma, estando el ministro Chávarri, con quien luego va a migraciones con el premier, e indica que el sistema se había malogrado, ¡falso! Hay un documento de esa misma institución, de esa misma gestión, donde desmiente esa afirmación. No se había malogrado el sistema, no se malogró el sistema estando nosotros 24 horas, 7 días a la semana, y sin embargo empiezan a evitar responder, a dar respuestas a medias, se exigen los pasaportes de cancillería, que son cosas diferentes. Una caja fuerte puede ser igual a la otra, pero no significa que la codificación es idéntica. Y el señor manda un documento directamente, yo lo hacía siempre como corresponde por el ministro del Interior, el señor se dirige directamente, exige que le preste a Cancillería 10 mil pasaportes, y le dice que sus pruebas de impresión del pasaporte de Cancillería había sido exitoso. Pero, imagínese usted, estamos hablando de un documento de viaje que debe garantizar, debe mantener todas las garantías de seguridad para que no sea adulterado, para que no sea sujeto a ningún tipo de manipulación, y desde la misma institución se hacen ese tipo de pruebas. ¿Qué pasó con las investigaciones al respecto? Hay situaciones que nosotros hemos tenido muchísimo cuidado, porque estamos hablando de documentos de viaje, no podemos olvidarnos lo que pasó el 11 de septiembre. No podemos pensar que un país, la gente, paga por un servicio que no va a recibir, porque no había abastecimiento. Tienes personal que pagas y no hay. Claro, pero en resumen lo que ocurrió ahí es que si se hubiera seguido el procedimiento, el desabastecimiento no hubiera ocurrido, y que finalmente se para el procedimiento por una supuesta sobrevaloración que nunca ocurrió, y al final termina haciéndose lo que debió hacerse desde el comienzo. Y no se hace una compra directa, porque si hace una parada de esta naturaleza, una frenada, un proceso que ya estaba terminándose, o sea, el estudio de mercado, uno no puede parar sin pensar que debe ya ser una compra directa. Más aún cuando en noviembre va a la OCE, inmediatamente ya se entiende que tú estás en un proceso para recibir por compra directa los pasaportes y evitar que el país se quede desabastecido. Esto se sabía desde octubre, el momento de cambiar de la OASI a la OCE, que ya esto era un riesgo, ya no se puede hacer un cálculo de tiempo, porque pueden haber una serie de impugnaciones. Ahora, lo que yo no entiendo, Rosana, y lo dije el año pasado, o sea, tenemos un problema bien grave con el de la meritocracia versus la dedocracia, ¿no es cierto? Si tú tienes una institución como Migraciones, que está funcionando, que se está modernizando, que hace previsiones, que atiende a la gente, que hay un nivel de satisfacción que era expresado por los propios usuarios, que incluso reciben reconocimientos por eso, y de repente decides cambiar a los funcionarios de Migraciones, porque no solo sacaron a Rosana del Águila, una barrida de un montón de técnicos, ¿no es cierto?, y gente calificada, pero por una decisión que no tiene que ver con la eficiencia en el servicio de su corazón política. O sea, como yo he entrado en el gobierno, entonces yo meto a mi gente a trabajar en todas las instituciones, incluyendo una institución tan técnica como Migraciones. O sea, y se viola el principio de la meritocracia, ¿no? Exacto, mire, Migraciones, su propia ley establece que es un ente rector, técnico rector. Los cargos de confianza que ocupa Migraciones, no es el cargo de mi amigo, que yo me llevo muy bien, es la confianza de que esa persona sabe lo que tiene que hacer desde su funcionamiento, desde sus facultades y sus atribuciones. Todo eso se quedó de lado. Hubieron informes de la Dirección de Operaciones donde advertía que estaban a desabastecidos en octubre, donde ya pone escenarios terribles. No fueron tomados en cuenta. Se vuelve, se inicia, o sea, empezamos de cero. Y el resultado que se ha venido y que todavía no se soluciona porque seguimos viendo estas mafias afuera, seguimos una situación. Entonces, ¿qué está sucediendo? Eso es lo que no se entiende, ¿no? O sea, si tú tienes tramitadores consiguiéndote citas afuera, es porque hay alguien adentro que lo permite. Totalmente. Es imposible. O sea, ¿cómo vas a lograr desde afuera algo? O sea, ¿qué cosa tiene hackeado el sistema? Son citas en línea que se hacen a través de la web. No es posible. Mire, hemos sabido, en casos en otras instituciones, en las que un solo correo electrónico sacaba para un documento miles. Entonces, ahí solamente se hace una verificación. Y es más, para salir del problema, hablando de soluciones, ¿ya? Se puede hacer los pasaportes en línea. Los sistemas estaban preparados para que una vez que se interopere con RENIEC, sea la foto tomada y el usuario pueda solamente recoger. A través de nuestra biometría podíamos capturar y saber que esa persona estaba ahí. Ese era un segundo paso para poder agilizar la atención al público. ¿Se ha hecho algo de eso? No se ha hecho nada. Lo que se ha hecho es retirar a todos los directivos que estaban a cargo como un soporte tecnológico. Entonces, esta situación, salió el gerente general, salió el director de operaciones que ya no podía más. Sacaron a los jefes zonales, expertos en fronteras. Han sacado personas que tienen posiciones sumamente técnicas y delicadas, porque en migraciones se hace trazabilidad de datos digitales, que quiere decir que puede detectar movimientos sospechosos para poder alertar documentariamente e encriptadamente la información y no haya ninguna manipulación. El registro de los ciudadanos venezolanos está ahí encriptado. Hay un montón de información que es de utilidad para el Estado, pero bajo cánones de seguridad, de respeto a los derechos humanos. Al final, lo más importante de todo, yo creo que la gran lección que nos deja lo que ha pasado en migraciones es que es una prueba absolutamente brutal de que no se puede seguir manejando al Estado como si fuera, no sé, una agencia de empleos, que tú llegas al gobierno y pones a tu gente amiga en los cargos públicos. ¿Y con qué montos? Nosotros hemos dejado toda la gente que pagó por sus pasaportes, eso fue guardándose para las compras. Usted sabe que usted no puede hacer un cálculo presupuestario de acuerdo a la ley si no tiene los fondos, si no tiene previsión de fondos, eso está en la ley. Y sin embargo, vemos una cantidad de personas que han ingresado y unos ascensos con unos montos que superan lo inimaginable que no puede ser posible porque la meritocracia también significa esfuerzo, experiencia, resultados positivos. Aquí la confianza no está, como repito, en hacer amigos para que se vayan y hagan lo que tú dices. Mi equipo técnico podía decirme no y tenía que darme una explicación técnica para poder determinar en conjunto cualquier acción que nosotros íbamos a asumir. Y eso lamentablemente se ha perdido y lamentablemente tuvimos que volver en febrero al escenario de agosto, de septiembre. Y esto ha significado un gasto enorme del Estado peruano. Y una pena muy grande para la gente que tuvieron que perder y que no pudieron trabajar, no pudieron ir por temas de estudio, por enfermedad, para despedirse de sus seres queridos. Todo eso no fue tomado en consideración y eso no tiene... Eso es irreparable para mi modo de ver. Rosana, muchas gracias por estar con nosotros y creo que ha sido absolutamente pertinente que esté usted acá explicando las cosas. Muchas gracias. Gracias.